Viene a buscar su iglesia y él mismo la lava y la santifica y la mantiene hasta que él venga Póngase de pies, aleluya Usted no le tenga miedo al anticristo ni a la tribulación Porque usted no fue llamado para ir Escóndete en la mano del Señor Nos vamos, esta iglesia tiene que quedar esa vaca vacía, nos vamos todos Diga gloria a Dios, aleluya Bendito sea el Señor Algo está por suceder, Cristo viene pronto Escuchemos juntos esta predicación de la palabra de Dios Él viene por su iglesia La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Soberano Dios, te damos gracias por esta mañana tan hermosa Gracias por la vida y la salud que tenemos de ti Señor Por las fuerzas Ahora necesitamos que tú nos hables al corazón Que nuestro espíritu sea consolado, vivificado, fortalecido Señor Para caminar cada día contigo En el nombre de Jesús Amén 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 Diga gloria a Dios Amén Amén Pueden sentarse hermanos Bueno, hablando de las mujeres Bueno, yo soy feminista Tengo cinco hijas, mujeres todas, no tuve varones Así que si se mete con las mujeres, se mete conmigo Amén Oiga, qué bueno tener mujeres fieles Cuatro de mis hijas están involucradas en la obra misionera Y la quinta también les sirvió al Señor Y hablando de mujeres Yo llegué a la iglesia siendo un niño Tendría seis, casi siete por ahí Y la que nos enseñaba era la hermana Darcy Ella era la encargada de buscar niños y de enseñarlos Y a veces yo creo que la iglesia moderna no tiene claro eso Ellos buscan adultos Pero qué busca más usted, un traje viejo o un traje nuevo Entonces busqué los niños Porque lo que se da por viejo está próximo a desaparecer Me guste a mí o no Voy a cumplir ochenta ya Así que hay que buscar a los niños No importa cómo se llamen, dónde vivan Ni si sus padres son creyentes o no Esa es la esperanza de que esto no se acabe Gloria al Señor Así que esa hermana se acaba todos los sábados Y nos enseñaba Y ahí aprendí yo mi primer culto Mi primer coro misionero Pescadores, yo osaré Yo osaré Hay en inglés I will make you fishers Y la hermana de Martínez de Peña Que era la esposa del misionero En el Ecuador También fue mi maestra de escuela dominical Y fue la que se ganó a la hermana Isabel Y iba todos los días a mi casa Y mi hermana se escondía detrás de la puerta Puedo decir lo que decía Ahí viene la vieja esa Ella tenía tres sillitos Pero mi hermana era activista Ella tenía un catecismo en la casa Y era activista Y la hermana Beatriz Se aguantaba todo eso Y todos los días Hasta que el señor Habló a mi hermano Así que Yo creo que No es cuestión de ser misionera En el sentido del pílido Es de ser propagadores del evangelio Hombres y mujeres Eso ha sido siempre Eso ha sido siempre Y las mujeres tienen esa Esa facilidad de comunicación Son muy comunicativos En el buen sentido La hermana esposa del pastor Es comunicadora Muy comunicativa ella Amén Gloria a Dios Amén Contentos de que hemos tenido mujeres Fieles Y que tenían conciencia de lo que eran No es porque sea esposa de pastor Ni esposa de misionero No, es que todos Que somos del cuerpo de Cristo Tenemos una misión Eso no se escapa a nadie Todos somos misioneros Pongas el uniforme Yo fui misionero 12 años en España Y no me arrepiento A ver Invertió mis 12 años allá Dios Es todopoderoso Y ama a la gente Y una vez que esto se prende Hermano Esto no se apaga Así que bueno Yo no me acordaba Que hoy era domingo misionero Porque ya no soy pastor de iglesia Así permanente Y se me olvidan los programas Pero esto no se puede pasar por algo Esto no se puede pasar por algo Nuestra misión Si tenemos alguna Es salvar al mundo Olvídese de clases sociales De cuestiones financieras Lo que usted tiene No es suyo Es de Dios Y la vida que tenemos Es de Dios Y si vivimos Para él vivimos Y si morimos Para él morimos Diga gloria a Dios Amén Oh Aleluya 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 Vamos a hablar Hoy De la esperanza Bienaventurada Bueno como ya Yo soy como dije antes De los ancianos No sé si se me nota Pero Por si acaso Mes de octubre Cumpliré 80 Bien vividos en Cristo Amén Y uno se va dando cuenta De ciertas evoluciones Que vive La iglesia La gente Y la sociedad Los intereses que tiene En diferentes momentos De la historia ¿Cierto? Y La Biblia aquí dice Ese versículo Que hemos leído Dice Aguardando la esperanza Bienaventurada La esperanza feliz Bueno hay Hay verdades Que hay que recuperar Porque yo veo Últimamente Cuando uno predica De la gloria del Señor El altar se llena Ese es un sermón Que va a la fija Predique la vida Y la gente pasa A reconciliarse Pastor que quiera Tener éxito Predique sobre la vida Y la gente va a pasar ¿Por qué? ¿Por qué se ha vuelto Una esperanza Asustadiza? ¿Por qué la persona No se alegra De saber que Cristo viene? Y hablemos con franqueza El que está Imprimiendo las tarjetas De matrimonio Uy no hermano Que todavía no Que esperé un poquito Esperé un poquito Me caso en dos días Pero eso no es la El mensaje de la Biblia ¿Cierto? Entonces tiene que haber Algo que ha Ido distorsionando Lo que debe ser Esperanza feliz Porque la palabra Bienaventurado Quiere decir eso Feliz Esperanza feliz Se ha convertido En Ojalá que no sea hoy Ustedes vieron El videito Que salió por ahí En Facebook Que estaban cantando Que venga el Señor Y alguien dijo No todavía no Y eso no fue chiste Eso pasó en un culto Claro que la hermana Dice que es que Tiene un hijo inconverso Entonces ella pensó En su hijo inconverso Pero la voluntad De Dios Es nuestra complacencia Aunque haya Gente inconversa Porque si no Nunca nos alegraremos Que venga Cristo Porque siempre Habrá inconversos Familiares O extraños Nuestra reunión Con Él Es nuestra esperanza Maravillosa Si usted quiere Salvar a sus Familiares Hágalo ahora Pero no retrase La venida del Señor Aunque Dios Ha sido paciente Bastante paciente Así que Así que Yo creo que Hemos reconsiderado Esta convicción De que la venida del Señor Es motivo de alegría Hay un himno Que cantábamos Hace años Decía Debo yo vivir En grande incertidumbre Sin saber Si un heredero Real yo soy Debes tú vivir En esa incertidumbre Tú crees Que es alegría Porque esto Tiene que ver Con la vida emocional Y espiritual Del cristiano De la vida diaria Porque si me enfermo Yo estuve enfermo Esta semana pasada Yo vine aquí ya Para experimentar Que tal estoy Si me caigo Me recogen Y no hay problema Si tuve Gastroenteritis Incluso era un antibiótico Así que Los pastores También se enferman Entonces Enseguida Que tú te enfermas Dice Me están tocando A la boca Y yo a mi edad Más ¿Verdad? ¿Y entonces Qué tengo? Susto No, no diga Ni si ni no Yo que usted Piensa Porque es que la gente Está acostumbrada Dice amén Pero amén quiere decir Así sea Y hay que ver Si verdad es así Porque si la muerte llega Si la muerte llega A veces A veces dice Ay ojalá viniera La muerte Me llevaran A veces Y se le apareció La muerte Me llamaste Ayúdame con este bulto Por favor Porque no hay Que ni nadie Y si hay un viejito De noventa Que está enfermo Hay que orar Para que Dios lo sane No para que se lo lleve Porque no sé Nosotros Nos gusta mucho Estar aquí Y eso Hay que cuestionarlo No nos queremos Señora Porque no sabemos Y esa sí Esa sí es la verdad Entonces tengo que saber Yo Cómo vivo Así que Qué significa Para mí Saber que Cristo Puede venir Claro que La cosa La cosa Es que tú Sepas Cómo son Las cosas ¿Verdad? ¿Cuál sería Mi actitud En relación A la venida Del Señor Si él viniera Hoy Así es un hino ¿Verdad? Fieles Y leales No se ve allá Si él Viniera Hoy Usted y yo Lo que yo Mi hermana Fieles Eso parece Como simple ¿Verdad? Pero no es simple Eso es lo básico Porque toda su complacencia Es con los fieles De la tierra Entonces es importante Que nosotros Empecemos a pensar Bien Este asunto ¿Cuál es mi reacción Y cuál es mi actitud Ante La posibilidad De que Cristo Venga hoy Ahora ¿Cómo sería La razón Explicaría Que una iglesia Dice allí La Biblia Que el que oiga Diga Espera Señor Espérate un minutito El que oiga Diga Ven Si Ven Señor Jesús Oh Aleluya Si Ven Señor Jesús El que El que oye eso Y reacciona Si Tiene que ser Que ve en ese Anuncio Un horizonte De alegría De descanso De reposo Si no Que venga el Señor Ya Bueno es que me acordé Un coro Pero en inglés Se acabaron Las luchas Al fin El descanso Trials Se acabaron Problemas Y la victoria Ya Porque mientras Estamos aquí A mi me llama La atención Que la gente Por ejemplo Canten un coro Y le cambian La letra Porque no hemos vuelto Que corregimos Los coros Como no los entendemos Los corregimos La Biblia dice He peleado La buena batalla He peleado Y entonces Estoy peleando La batalla Y porque lo cambias Pablo no se había muerto Cuando escribió eso Y no se murió Al otro día Así que Él dijo eso En fe No porque Estaba muerto Ni porque Se estaba muriendo Hizo como yo Me retiré Del ministerio Activo Pastoral Y yo he terminado Mi carrera En éxito Hermano cuidado Porque cuidado Están hablando aquí De permanecer Yo escuché Los coros De los niños Permanecer Entonces yo no voy A permanecer ¿Por qué creo yo Que no voy a permanecer? ¿Por qué estoy tan Asustado De que quién sabe Si no termino ¿Por qué no voy A terminar bien? ¿Por qué tengo yo Que pensar Que voy a fracasar? Si la salvación Está diseñada Para que tú No caigas jamás Si hacéis Estas cosas No caeréis Jamás Dice el apóstol Pedro Algo Algo Se metió Una grieta Se abrió En alguna parte Que el hecho Que nosotros Empecemos Es a dudar De la salvación Que tenemos Si Ven Señor Jesús Eso quiere decir Que el que está Oyendo eso Y lo repite Dice Esa es Eso será El fin De todo Y la alegría Final Yo a veces Oro Y digo Señor Ayúdame a entender Bien De verdad Porque también Soy humano Y Tienen esa tendencia Y como somos cristianos Y leemos más El antiguo testamento Que el nuevo Siempre estamos Pensando Que andamos mal Entonces ¿Cuándo va usted A ser salvo? ¿Cuándo va a estar Usted seguro De su salvación? Si todo el tiempo Está creyendo Que no Me levanté tarde No leí tres capítulos No oré tres horas No estuve En todos los cultos Estaba estudiando No puedo ir En el culto Entonces ya estoy mal Y si bien el Señor Me pilla ya En la universidad Te quedarías Pero de verdad Piénsalo Porque estas cosas Nos están agrietando Y hace que tú No permanezcas fiel Porque la duda Es pecado La Biblia dice Lo que no es de fe Es pecado Así que si yo estoy Dudando todo el tiempo Yo le estoy abriendo El camino al pecado Desanima Que yo intenta 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 Y nada Uno dice Aquí hermano Perseverando Aquí hermano Perseverando El demonio Así Pero estamos aquí Perseverando Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará ¿Tú has cantado eso? ¿Lo crees? Amén Entonces No sé De dónde Nace eso Porque nosotros Tenemos que Si vamos Yo fui salvavidas Perdónenme Yo he sido de todo Sí Yo fui salvavidas Y si tú Y si tú quieres Salvar a alguien Primero tienes Tú que estar seguro Que tú estás Bien Que tú estás Protegido Porque si no Eres parte Del problema Tú quieres salvar La gente Primero tenemos Que asegurarnos Que tú estás seguro Que estás salvo Nadie salva a otros Si los dos Se están ahogando Tienes que echarte Al agua seguro Que tú puedes hacerlo Estás entrenado Para hacerlo Y sabes que hay que hacer Si no No te tires Porque se ahogan Los dos Así que Sí Ven Señor Jesús Así que el que oye esto Y repite Es porque Dice no Es que hay un nacimiento De un estado De felicidad Entonces yo pregunto ¿Por qué los cristianos Entonces siguen teniendo miedo? Y creo que sí Es un punto Muy grave Que una congregación Se arrepintió Creyó el Evangelio Se bautizó Recibió el Espíritu Santo Está aquí fiel Veinte años Y está asustado Entonces ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué es lo que tenemos que esperar Para que usted esté salva? ¿O salvo? Esto tiene que Tiene que tener una solución En alguna parte ¿Y qué es lo que estamos esperando nosotros? ¿Qué espera la iglesia? Vea lo que dice este verso Este verso nos plantea Dos eventos Empecemos a analizar bien La esperanza Bienaventurada Y la manifestación Gloriosa De nuestro gran Dios Esos son dos eventos No uno solo Y aquí empiezan los problemas Porque cuando usted Le pone A una cosa Las características De la otra Usted se confunde Entonces no sabe Cómo estará en la una O cómo estará en la otra Porque no sabe Cómo hacer El Señor Nos plantea Dos eventos La manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y la esperanza Bienaventurada Son dos cosas Pero usted Y ve que los cielos Se ascenderán Y explotará esto Y se Destruirá el mundo A mí me gustan Esos versos Que a veces son Simbólicos Pero bonitos Paloma mía Sal De la roca Y estaba Escondida ahí ¿Y por qué voy a salir? Porque ya pasó El frío El invierno Mira Hay primavera Las Biblias Están en cierne Ya dieron su olor Está esto lindo ¿Y tú dónde estabas En la mala hora? Bueno Yo estaba Nosotros estamos esperando El día bienaventurado No el día del Señor Porque el día del Señor Vendrá con grandes truendos Pero claro Ustedes repiten Todos los coros Y himnos Que oyen por ahí Y es que el Señor Había venido Y eso usted Los carros se estrellaban Y no sé qué Yo no sé la gente Una hermana Llegó y me dijo Tengo que hacer Este programa Con mis niños Este se levanta De noche Dando gritos Yo le dije Bueno Si usted quiere Le digo lo que le dice Si hermano Usted Me dijeron Que tiene una película De la venida del Señor Falsa Los carros Se chocan Las casas Se incendian La gente Está aterrada Y el niño Está aterrado Usted lo tiene aterrado Y hay himnos Que dicen eso Pero como lo canta El Señor ese Que es famoso Porque los cristianos Se han vuelto Que siguen los famosos No los que son Verdaderos Sino los famosos Si no es famoso Ni le canta en el coro Aunque diga Que Dios No rechaza oración Bueno Dios si rechaza oración Y lo dice La Biblia Por todas partes Pero la gente Como es famoso Está lindo el coro Pero es mentira Y así pasa con todo O esta iglesia Se convierte En la luz del mundo O nadie sabe Por donde va Porque para eso Dios nos puso aquí Para mostrarle El camino A los otros Para decirle Donde es Que se encuentra La salvación Y como se sostiene Aleluya En segunda Y tercera Y se dice Pero con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con Él No es cuando Él aparezca Porque a nosotros Nos gusta eso Épico Aparece el Rey De Reyes Coronado Y está Acabando Con todos Eso no es para nosotros Ya nosotros Nos hemos ido con Él Vendrá con sus santos Ángeles Con sus santos Así que pongamos Las cosas en sus hijos Para saber Que nos toca a nosotros Y como estamos Para estar ahí ¿Cierto? La venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con Él Y así Nos lo repite Una y otra vez Lo que pasa es que Nosotros los confundimos Los eventos Y como tenemos Himnarios Que no son nuestros Y entonces Nos cantan cosas Que no escribimos Nosotros Porque compramos El himnario Porque tenía himnos Bonitos Pero había otros Himnos que no eran Nuestros Y que no Son nuestra creencia Pero los hermanos Pusieron a cantar Todo Está en el himnario Lluvia de bendición Está bien No Ese es un himnario Que no es nuestro Lo usamos Por un tiempo No solo ese Arpa y voz de salmodia Himnos de vida cristiana Himnos de gloria Hemos usado varios Ninguno nuestro El nuestro Está por ahí Ese no lo usan Porque no está escrito Por famosos Y ni fueron traducidos Del inglés Hermanos Tenemos que despertar Tenemos que despertar Así que El día del Señor Que es el día De la ira De Jehová No vendrá Hasta que no se manifieste El día del impío ¿Ya me entiendes? La venida del Señor Por nosotros Puede pasar A cualquier hora Ahora puede venir Pero el día del Señor Que vendrá Con gran estruendo Y viene uno Rey de reyes Señor de señores Coronado Guerrero Ese no es nuestro día Ese es lo que Ese es lo que Entonces ¿Nosotros qué estamos Esperando? Nuestra reunión Con él Por lo pronto Dice que algo Detiene la manifestación Del anticristo Así que hermanos Por favor Porque ahora con la pandemia Dijeron barbaridades Por las redes Y los hermanos La repitieron Y oraban No sé por qué oraban Ahora sí Ahora sí El tsunami Ahí viene un tsunami Ahora sí La tribulación El anticristo ¿Usted sabe lo que cree O no sabe lo que cree? Le voy a decir esto El apóstol dice Que el anticristo Él lo escribió Eso hace dos mil años No ayer Ni hoy Hace dos mil años Digo El anticristo Ya está en el mundo Así que el anticristo Es un sistema Y que nos van a poner Un chip ¿Cuál chip? Vea Este teléfono mío Y no es No es la última gama Este Regularcito Este es regularcito Pero este teléfono Me dio regularcito Me dice a mí ¿Cuántos pasos Doy al día? ¿Cuántos peldaños Subo? ¿De qué largo Son los pasos Que doy? ¿Qué cogeo De un lado? Me dice Usted Se afirma mucho De tal lado Me dice Los latidos del corazón ¿Tú crees que Necesitas ponerme Un chip Para saber eso? Por favor No se dejen engañar Nosotros somos La luz del mundo No estamos Aterrorizados Ni aterrados O salimos Con un mensaje Verdadero Fuerte Claro Que liberta La gente O nosotros No hacemos nada En este mundo Hay algo Que lo detiene ¿Sabe qué es? La iglesia La iglesia Es llena Del Espíritu Santo El día Que salga La iglesia Este pobre mundo Queda sin esperanza Esta iglesia En este momento Es el colchón Que está Protegiendo Esta humanidad El día Que nos vayamos Hay De los que se queden Hay al momento Quien lo detiene Y yo quisiera Leerle algunas cosas Porque hermanos Esto se tiene que aclarar Inigo Cuyo advenimiento Es por obra De Satanás Con gran poder Y señales Y ahí si Los hermanos No sé por qué Díganme una cosa Si yo para demostrar Que Jesucristo Es Dios Digo que Él tuvo poder Para levantar Los muertos Y darles vida Y después digo Que el diablo También levanta muertos Entonces También es Dios ¿En cuántos Dioses Quiere usted? Entonces ¿Quién es ese Dios? ¿Quién? Oiga Pero dígalo Con seguridad Solo tenemos Un Dios Y ese Dios Es Jesucristo Así que el diablo No puede hacer Lo que hace Dios Porque lo hace Porque es todopoderoso Y el diablo No lo es No que en Haití Dice que resucitan Los muertos Averigüe bien No resucitan Los muertos Averigüe Bueno es que Hay poder Lleva a una persona A visitar Haití Y regresa diciendo Convertido Los evangelizan Y llega aquí Diciendo que efectivamente Los muertos Resucitan Que él los vio Pero no es verdad El único que da vida Es Jesucristo Yo soy la resurrección Y la vida No soy una Ni la mejor Sino la Resurrección Y la vida Aquí dice Que viene con grandes señales Y por ejemplo Mentirosos No son verdad Todas las cosas Que tienen que ver Con el diablo Las palabras que son Son falsedad No tiene estrategias Sino estratagemas El diablo No tiene nada verdadero Son Milagros mentirosos Hay un caso Hay un caso Que a mí me llama La atención Es cuando Moisés tiró Las tablas Verdad Y se convirtió En serpiente Y los magos De Egipto Y la vida Con sus artimañas No era verdad Tiraron sus barras Y aparentemente Se convirtieron En serpientes Pero ¿Qué pasó? La verdadera Se me era nada El diablo No puede hacer Milagros Porque para hacer Un milagro Hay que transgredir La ley natural Suspenderla Y meter una nueva Y eso solo Puede hacer Dios Así que déjese Libérese No importa Que lo diga El doctor Taro El pastor Que sea Está mal dicho Son señales Mentirosas Lo que hace Dios No es mentiroso Yo fui al médico Y me dijo No hay nada que hacer Está invadido El cáncer ya Doctor Pero no ¿Por qué te mando? Me dijo Si mi Dios Que te mando Ni quimioterapia Ni radioterapia Ni terapia De ninguna clase Ni operación Nada Una lápida Y tenía razón No es que sea mentiroso Es que te habla De grave De muerte Pero no le tocó A Dios Ni un minuto Unos diáconos Desconocidos No son famosos Ni nada Subieron y lloraron Por mí Como no son los diáconos Los que hacen Los milagros Nosotros somos Canales Canales Donde fluye El poder Y la gracia De Dios Y después Y después que oramos Me fui a hacer Todas las pruebas Hasta luego Doctor Le dio hasta rabia ¿Qué culpa tengo yo? Me tiró el papel Toma No tienes cáncer Hay que Y esa rabia Es que los pentecostales Vivimos contra pronóstico Hermano Nosotros sabemos Quién es Dios Y lo que hace Es verdadero Diga gloria a Dios El Señor dice a la vida Que les da como ladrón En la noche Escuche Escuche bien Antes de decir amén Porque es que Tenemos que corregir Todo esto Es que nosotros Como ladrón En la noche Como ladrón En la noche Ese coro No sé quién Nos lo ha enseñado Algún torcido ¿Verdad? A uno le parece Ay, pero eso dice la Biblia Sí, pero ¿Cómo lo dice? La Biblia dice Que Él vendrá Como ladrón En la noche Pero nosotros No somos Hijos de las tinieblas Para que nos sorprenda Como ladrón Eso es para los impíos La sorpresa Es para nosotros No para nosotros Y yo le estoy Yo le estoy esperando Yo le estoy Yo le estoy esperando Nada de ladrón Nada de ladrón Yo le estoy esperando Es que nosotros Estamos esperando ¿Cuál ladrón? Si el hombre supiera Que ahora llega el ladrón Lo esperaba Nosotros estamos esperando Somos de los que Esperan al Señor En velas Fieles Permaneciendo Fieles al Señor Diga gloria a Dios Aleluya El apóstol dice Que no Para nosotros no Eso es para el mundo Nosotros estamos Claros que Él va a venir Lo estamos esperando No nos va a sorprender La sorpresa Es que no llegue rápido Le estamos esperando Sí Ven Señor Jesús ¿Por qué el arrebatamiento? Porque si usted entiende Por qué Sabe por qué Él lo está esperando Y sabe la razón de ser Dice No esto tiene que ser así Dios tiene una especie De método Que uno descubre Por leyendo las escrituras Llegó la época Del principio Y la gente empezó A corromperse Y a echarse a perder Y antes de que se corrompieran Todos Dios Se llevó ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién fue quien se llevó? A Enoch A Enoch ¿Qué? A veces se me olvida Enoch Lo sacó de aquí No dejó que se contaminara Y vino otra vez el diluvio Vamos a destruir El mundo ¿Qué hizo Dios? Antes de destruir Eso hubo Arca Y salvó A los suyos Y cayó Sobre su hombro Y comó Ras fuego Pero antes que cayera Es un método Uno se da cuenta Que eso es una metodología De Dios Antes de destrucción Él saca los suyos Porque no nos ha escogido Dios para ira ¿Verdad que eso dice La escritura? No nos ha escogido Dios para ira Usted no le tenga miedo Al anticristo Ni a la tribulación Porque usted No fue llamado Para ira Escóndete En la mano Del Señor Aleluya Escóndete No permita Hacerse miedo Yo me acosté Y me pasé Toda la noche Peleando Gente que No sé dónde sacan eso Mano noche Peleé toda la noche Con un demonio Y los demonios Te visitan Raro Es raro Yo me acosté Y dormí ¿Por qué? Porque El que no durmió Fue otro Jehová Te guardará De todo mal Él guardará Tu alma Jehová No se adormecerá Ni dormirá Ese sí No duerme El que vela Por mí No duerme Yo sí duermo Ronco A veces Mi mujer Se queda Pero yo duermo No me despierta Ni el ronquido Jehová No duerme Alzaré Mis ojos A los montes ¿De dónde Vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra No dará Tu pie Al resbaladero Ni se dormirá El que te guarda Y aquí No se adormecerá Ni dormirá El que guarda Israel Jehová Es tu guardador Jehová Es tu sombra Tu mano derecha El sol No te fatigará De día Ni la luna De noche Jehová Te guardará De todo mal Él guardará Tu alma Ese capítulo En ningún momento Me pone la responsabilidad A mí Tengo quien me guarde Entiéndelo Entiéndelo Tú tienes Alguien que te guarda Aleluya Así que Dios Siempre Sacó a los suyos Antes De la destrucción Y yo te pregunto Cuando Dios habla del matrimonio En su palabra Dice Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó su iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Ahora Tú me vas a decir A mí Porque ¿Cuál es la esposa Del Señor? La iglesia Y si Él Me enseña A mí Que yo Trate a la mía Bien Él va a tratar Mal A la suya Eso No le queda Ni regular Ese sería Un mal ejemplo Si Él Me pide a mí Que yo cuide A la mía Como me cuida A mí mismo Y que la ame Y me entregue Por ella Así como Cristo Se entregó Por la suya Es porque Él no está dispuesto A que le hagan daño A su mujer Y nosotros Que somos varones Aquí Con todo el respeto Si se meten Con nosotros Pero si nos tocan A la mujer Ay Que Dios nos guarde Porque se le sube A uno el apellido Sin darse cuenta ¿Cierto? No sé Es una cosa rara Como si te tocara La parte sensible Te pullaran Y nos duele Y si tú tocas A la esposa Del Señor Tú tienes Un problema grande Así que Él no nos va A decir a nosotros Que tratemos bien En estas esposas Y Él escogerá La suya Para que pase Por la tribulación Eso no tiene sentido ¿Cuántas veces Quise juntaros Como la gallina Junta sus polluelos Son cuadros Son cuadros hermosos ¿Verdad? De la palabra de Dios Así que Dios no es eso No le tengas miedo A la tribulación Te aseguro Te aseguro en el temor De Dios Que tú no estarás aquí La iglesia No estará aquí Que venga La tribulación Que quiera No me interesa Hermano Vamos a hablar Solante Cristo ¿Y para qué? ¿Tú para qué quieres Salar delante Cristo? Ah no es que Va a ser cosas malas Y a los que se queden Tú te pienses que dar Porque yo no pienso que dar Que le ponga la marca Donde quiera Que le ponga el chip Como quiera Que haga lo que quiera Este caballero No estará aquí Yo de que me voy Me voy ¿Y tú te quedas O te vas? Nos vamos Esta iglesia Tiene que dar Esa vaca vacía Nos vamos todos Diga gloria a Dios Aleluya Bendito sea el Señor Aleluya No nos ha puesto Dios Para ira Sino para alcanzar Salvación Eso es lo que dice La palabra de Dios Pero yo quiero leer Un versículo Que yo creo que No sé si nos hemos Dado cuenta Esa idea católica No se nos quiere Salir de la cabeza Entonces Esa idea De que siempre Estamos sucios De que siempre Estamos sucios No sé ¿Cuándo vas a estar limpio? ¿Cuándo vas a estar limpio? ¿Cuándo la sangre De Jesucristo Te va a limpiar De todo pecado? Si tú siempre Estás con el cuento De que Amado Es que uno siempre Dice Ella ha sido Purificada Y santificada Por otros medios ¿Y qué dice Dios? Que Él se la va a presentar A sí mismo Escucha lo que dice La Escritura Él se la va a presentar A sí mismo Habiéndola Él Lavado Y santificado No eres tú Que te santificas Eres tú Que te lavas Él me lava Me santifica Y me guarda Para presentársela A sí mismo Oye Mano Una iglesia Sin manchas Sin gotamino Búsquese ¿Qué manchas tiene? Deja que Él me la lave Deja que Él me la lave Es que el problema Es que nosotros Vea Le voy a decir Cuál es el gran secreto del cristianismo Es sencillo Solo ponte en las manos De Dios Y entrégate Entrégate Entrega tu voluntad Entrega lo que eres Que Dios es capaz De hacer todo lo demás El problema es que Nosotros somos rebeldes Y queremos llevar Mi propia vida Mi propio plan Mi propio proyecto De vida Ah bueno Entonces tú respondes Por ti Pero yo no sé Responder por mí Yo he pedido Que Él Me guarde Bendito el Señor Y Él lo guarda Él ha prometido Estar conmigo Todos los días El Señor ¿Qué promete a la iglesia? Le daré la estalla A las placenta de la mañana El sol de justicia Para que esté conmigo Que el Señor No le promete otra cosa Nosotros necesitamos Mantenerlo en sus manos Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que mueran Sobre la tierra Pero no a ti Porque aquí dice Que a ti te va a guardar De esa hora Entonces nosotros Necesitamos entender Bien esto Porque nos ha puesto Un peso Que entonces Ahora nadie está salvo Y entonces Como hay Hay coros tan lindos Examíname Señor Y no sé Qué quieres que te examine Rebúscate No sé Tú sabes Lo que has hecho mal Pues confiésaselo al Señor Y pidele perdón Arrepiéntete de verdad Porque el Señor Perdona Purifica Santifica Y guarda A los suyos Aleluya Esto no es cuestión De estar saliendo Golpes de pecho Y dijo Apártate del mal Vive con Dios ¿Usted ha escuchado Alguna persona Que cuando se esté muriendo Diga Al fin me muero Perfecto Esto si fue Una lucha Y alcancé La perfección Ya me puedo morir ¿Usted ha escuchado Alguno que haya dicho eso? Eso quiere decir Que ninguno se salve Entonces Si para salvarse Hay que ser perfecto Y nadie alcanza La perfección Nadie se salve Decidamos eso De una vez Si tú esperas A menos que seas Un arrogante Y creas de verdad Eres perfecto Tú no eres perfecto Ni yo tampoco No eres perfecto Esta chaqueta Cubre todo Lo que yo soy Si tengo Arrugas O verrugas O si tengo Verdad Manchas O si tengo O si tengo ¿Cómo se llama eso? Pecares Lunares Miren No se me ve Ni uno ¿Y tú estás desnudo O estás vestido? Los que están bautizados En Cristo De Cristo Están Revestidos Esta iglesia Tiene que tener Confianza Y fe En la obra De Cristo No se trata De pasar por alto Los pecados Que cometamos Pero se trata Que tú nunca Vas a ser perfecto Nunca Porque mi perfección Es la de Cristo Tú no puedes Entrar al cielo Jamás Nunca No importa Que te bautices Que hagas lo que tú quieras La única razón Por la que tú Entras al cielo Es porque tú Estás disfrazado De Jesús Te pusieron La ropa De Jesús Y dice Que nos están Haciendo Según la imagen De su hijo Nos están Moldeando Para que parezcamos Más como él ¿Entiendes? El pobre Pedro Está asustado Le han entrado Como cinco mil Jesucristo Y dice ¿Por dónde se sale? Que me entra otra vez Y entra otra vez Es que están disfrazaditos Pasan Otro Cristo Otro Cristo No Es otro Pero disfrazado Y con olor A Cristo Porque la ropa Huele al dueño Y el aceite De la unción Que cae sobre nosotros Fue mandado a ser Por Dios Con un olor especial Tenemos esa unción De Dios Cuando estemos allá Vamos a Somos olor de Cristo Dice la Biblia ¿O no? Somos olor de Cristo Bendito sea el Señor La gran tribulación Es un evento Para el pueblo de Israel Lo dice la Biblia En muchas partes Ellos están esperando Una purificación Y una tribulación Como no la hubo Antes ni después Dura Por su incredulidad Y su desobediencia Cuando Saúl Fue Desechado Porque no hizo Lo que Dios Le mandó a hacer Y dijo Esos enemigos Que tú Acabaste Ahora Serán Clavos A vuestros Costados Y espinos A vuestros ojos Todos los días De vuestra vida Y ahí los tienen Tratando de librarse Pero Se mueven por aquí Y se ponían por acá Y no aceptaron Al Cristo Y dice Romanos Once Que Si no permanecen En incredulidad Es decir Si no aceptan Al Mesías Y lo van a hacer Bajo una presión De tribulación Nunca antes vista Pero eso no es Para la iglesia De Dios Tú no estás En esa lista Desperésate Vive en paz Con Dios Sumérgete En la sangre De Cristo Sumérgete En su gracia Pide poder De Dios Para que sea fiel Cada día Que ahora estoy esperando Y yo sé Quien viene Por nosotros Gloria al Señor Así que Esta Este cuadro De Israel Eso que está pasando Ahora No es ni Ni la mitad Lo que le va a pasar Es terrible Pero no es ni la mitad De hecho De hecho Cuando Cristo Lo va a defender Es cuando ellos Pierdan la guerra Cuando las naciones Se vayan contra Israel Y estén perdiendo Entonces el Señor Vendrá a rescatarlos Esa es la última guerra Pero mientras tanto Eso no es con nosotros Esa es la purificación De Israel No lo dice La iglesia cristiana Lo dicen Los escritos Hebreos No es antisemitismo Es que eso es lo que dice En su propia Biblia Es lo que dice No aceptaron a Cristo La Biblia dice Que escogieron A un malhechar A quien le suelto A Jesús Que se dice Al Cristo O a Barrabás Y que escogieron Ahí lo tienen Dolorosamente Pero eso es lo que escogieron Pero nosotros Tenemos Según sus promesas Esperanza De un cielo nuevo Y una tierra nueva Aleluya Cristo viene Por su iglesia La está preparando Efesios 5 26 Para santificarla Habiéndola purificada En el lavamiento Del agua Por la palabra Él mismo la lava Vean Usted sabe que están Haciendo aquí Cada domingo Y cada martes Y cada jueves El pastor ¿No han visto El baldecito Que está con agua Es abono Tiene todos los cultos Con agua Vamos a lavar la iglesia Es que Somos lavados Por la palabra Jesús Dios Vosotros ya estáis limpios Por la palabra Que yo os he hablado Esto no es un ejercicio De reunión bonita No Esto es un baño De agua De jabón Que nos limpia Nos quita La suciedad ¿Tenemos costumbre Venía culto? No No Es que vamos al baño Vamos al baño diario Esa 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 Embalse No se seca Aunque no llueva Eso siempre está lloviendo Salta para vida eterna Agua viva De manantial Aleluya Limpieza celestial Esa asistencia A los cultos No es una No es una costumbre Es el baño diario Vamos a ser limpiados Cristo viene A buscar su iglesia Y el mismo la lava Y la santifica Y la mantiene Hasta que el venga Pónganse de pies Aleluya Hay algo como hijos de Dios Tenemos que ser claros Y tenemos que estar claros De que el prometió Venir por su iglesia Si es verdad Ya todas las señales Se cumplieron Si es verdad Muchos años Venimos diciendo eso Si es verdad Yo me acuerdo Cuando yo tenía Siete años Ocho años Y mi abuelita Decía Cristo viene pronto Si es verdad En la época De la primera guerra mundial Segunda guerra mundial Que hubo guerras Rumores de guerras Vendrán pestes Han habido cantidad De pestes Si es verdad Y hay personas Que dicen Están pintados De esos evangélicos Metiendo miedo Metiendo terror Para que la gente Se entregue a Dios Pues déjame decirte No queriendo Ninguno perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Así que el Señor No ha venido Porque hay muchas personas Que no se han afirmado Hay muchas personas Que no se han decidido Realmente A seguir a Cristo Como algunos La tienen por tardanza Si el Señor Hubiese venido Antes del 2007 Que yo me hubiese Bautizado Yo me hubiese quedado Así que usted De aquellos Que no estén firmes Son la razón Para la cual Cristo no ha venido Así que es importante Que estemos nosotros Listos Preparados Con tu familia Hay madres Que sufren Porque sus hijos No han aceptado a Cristo Y viceversa Hay personas Que sufren Porque sus familias No han aceptado a Cristo Yo les doy Un consejo personal Año de la venida Del Señor Porque nosotros Somos seres Que confiamos en Dios Y tenemos fe Para que cuando Cristo Ya venga por su iglesia Confiando en Dios Tu familia Tus hijos Tus padres Tus seres queridos Van a estar en sus manos Así que yo les invito A estar preparados Para lo que pase Este año O el otro Pero Cristo viene Puesto Voy a dejarte Dos mensajes más Del pastor Álvaro Torre Forero Ya son Prácticamente Uno de los De mensajes Pocos mensajes Que se encuentran En las redes Así que te invito A valorar Este esfuerzo Que estamos haciendo Dale me gusta Dale seguir Suscríbete a nuestro canal Recuerda que De lunes a domingo Estamos subiendo Un contenido Nueve de la mañana Un abrazo para ti Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Gracias.